Porque arrancamos tu programa favorito, vamos Qué linda familia armaste, Vanina Bella familia Gracias Te felicito Gracias Contame qué haces acá Qué viniste, viniste a Buenos Aires Vinimos a pasar las fiestas En familia Nos solemos poner de acuerdo Desde que vivimos en Uruguay, ¿no? Así que o vamos todos para allá O para acá Y bueno, este año tocó acá Vinimos a pasar Navidad y Año Nuevo Así que yo ya mañana me estoy volviendo a Uruguay Pero muy feliz La verdad que muy feliz Muy como convulsionada Con muchas cosas pasando Decime lo artístico y la parte artística tuya Que sos tan talentosa Vanina ¿Cómo desarrollamos eso? Que me lo digas vos, la verdad para mí es un honor enorme No hace falta que te lo diga yo Vos sabés que sos talentosísima ¿Dónde quedó esa parte de esa mujer Que no quiero perder en este medio? No, bueno, yo te cuento En estos dos años que estuve viviendo en Uruguay La verdad que tuve la oportunidad de hacer radio Hice teatro infantil también Que bien Tuve la oportunidad de programar una sala divina que hay en Carrasco Así que la verdad que estuve trabajando bastante, sí Bueno, entonces era parte ardita, qué suerte Pero bueno, este año sí Este año hay novedades, va a haber algunos cambios En nuestra vida Voy a estar mucho más acá en Buenos Aires Ah, mira vos Así que mi idea es poder adelantarnos algo más No nos dejes así ¿Lo van a estar trabajando juntos? Tenemos Marido o hermanas Tengo proyectos para trabajar con Sil Para hacer cosas en conjunto Que la verdad me tiene muy contenta Porque bueno, hace mucho que no trabajaba con ella Con Silvina tuvimos danzas escudero durante Sí, ya lo sé La verdad que nos llenó de felicidad y gratificación La verdad que fue increíble Nos dio muchísimo dolor Nos produjo dolor haberlo cerrado en pandemia Claro, en pandemia Pero bueno, así fue la vida Así que este año tenemos ganas de hacer un montón de cosas juntas Ya que te venís para Buenos Aires Quiero que vengas al piso Que vengan las hermanas, las dos y charlemos Como Dios manda Porque esto juntas Ni la saludé a Sol Tengo tan poco tiempo Sol, perdona Solaro, que no te saludé Diosa Otra diosa Perdón, antes de Sí, para cerrar Perdona siempre, Carmen Estás perdonada forever Vanina, te quiero preguntar Los temas del día son así, Carmencita ¿Cómo está Silvina? ¿Está mejor? Sabemos que estuvo pasando un momento delicado No vamos a decir qué Es muy personal Pero vos fuiste su gran sostén Y creo que lo sos ¿Está mejor? Bueno, como dijiste Sil, la verdad que le tocó Un momento bastante duro Bastante difícil Ella la verdad que tiene mucha voluntad De salir adelante Y la verdad que a mí me pone muy orgullosa Eso Obviamente no es fácil Yo creo que Nada, agradezco también a todos los periodistas Y a la gente del medio Que supieron respetar sus momentos Quizás en algún momento Ella pueda hablar del tema Pero ella está mejor Porque le pone mucha voluntad Para salir adelante Y creo que Espero que Va a llegar a estar bien En muy poco tiempo Seguro Es increíble verla, Bani Cómo se enamora Cómo se enamora Cómo se emociona Hablando de su hermana, ¿no? Sí, totalmente Totalmente Para mí Verdaderamente La familia es Es todo Es todo Es todo La familia de sangre La familia que uno elige La familia que uno crea Es una familia tan unida Para mí es muy importante Una familia que siempre admiré Somos muy unidos Siempre las admiré Porque, bueno Desde chiquita ¡India! Te dicen India Yo sé La única que sé que se te dicen De chiquita te dicen India Te quiero Mirá que No tengo más tiempo Así que Pero quiero que me digas que sí Quiero que vengas al piso Voy a volver al piso En febrero, Carmencita Venga, bueno Pero venga la familia Todos acá Con los